Estamos trayéndote tu comitita ya. Médicos y prendas de vestir. Según la nuera de los ancianos, ambos están postrados en cama, uno por presentar un cuadro de anemia y mientras que otra habría sufrido un accidente y por no contar con medios económicos no los han llevado al hospital. La nuera tiene 25 años y 5 hijos. Ella es 15 días de mi suegra. De mi suegra es un mes. Un mes. Ambos están postrados en cama, ¿no? Sobre todo ese hombre. Yo y mi marido no podemos abastecer. Tienes 25 años y tienes 5 hijos también que maten, ¿poros niños? Sí, poros niños chiquitos. ¿No los puedes llevar al hospital? No, no puedo. Yo solita no los abastezo. ¿Por qué no puedes? No nos abastecemos los dos con mi marido porque trabaja también, no se alcanza. ¿Y no alcanza el dinero? No alcanza el dinero. ¿De dónde han venido ustedes? Por Picota, más allá. Un sitio que le dicen. Haití. Haití. Por su parte, Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, dijo que fue un vecino del lugar quien dio a conocer sobre este caso. Gracias a las gestiones que hizo, lograron recaudar todo lo que esta mañana entregaron a la familia, así como se comprometió a ayudarlo económicamente para que estos ancianos puedan recibir atención médica. He recibido la visita de un señor motocarrista que vino de casualidad por acá y, bueno, nos ha venido, por favor, a pedirnos a ir a Manos Unidas para que puedan ayudar a esta familia. Porque el ancianito está padeciendo de una anemia severa, la abuelita también en cama, la nuera que tiene cinco hijos y, este, de verdad, un llamado de reflexión, un llamado de conciencia a los hijos de esos dos ancianos. Si bien es cierto, la nuera tiene una relación de parentesco, de familiaridad con los ancianos, pero no resulta siendo tan justo que tampoco ella se haga cargo de dos ancianos teniendo hijos aquí en la banda de Xilcayo. Por favor, yo les invoco, les imploro de que vengan a ver a sus padres. Nosotros somos gente extraña, pero nos compadecemos. Y la gente responde al llamado que hace Manos Unidas. El día lunes estaremos trayendo dinero para que, este, ellos puedan recibir atención médica porque no les podemos dejar a nuestros ancianos en abandono. Pido a nuestros amigos de la Beneficencia, a nuestros amigos del PRONA, que por favor se acerquen acá trayéndoles, este, lo que, lo que más necesita, se necesita es alimentos. Eso es lo que se necesita. En esta casa falta todo, pero el alimento es básico. Entonces, este, nos comprometemos a que el día lunes estemos ya nosotros aquí con el apoyo del pueblo generoso, pues vamos a hacer nuestra campaña el día de mañana, sábado, el mercado, el día domingo. Vamos a estar en el mercado y sabemos que la gente generosa no nos va a dar la espalda. Hoy mismo estuvimos también pidiendo, implorando para estos vivos y la gente respondió y hemos podido hacerlo. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos pudieron ayudar en esta oportunidad.